Es para mí un placer y un privilegio estar con una mujer inspiradora, digo que inspiradora porque personalmente así lo recibí, fue mi jefe y también esa persona que estuvo cerca ayudándome en mi crecimiento personal y profesional. Ella es Beatriz Martínez, una mujer directiva del mundo del sector textil confección, muy destacada, que luego crea su empresa, se quiebra y llega al mundo del multinivel, en donde hoy es reconocida. Ella es hoy nuestra invitada aquí en Negocios en tu mundo. Pues Beatriz, bienvenida, de verdad que es un placer tenerte aquí, una ingeniera administradora que llega al sector textil confección, bienvenida. Mil y mil gracias, para mí es un placer estar contigo, ser parte de tu grupo en este momento en lo que estás haciendo con tu libro, con tu gente, con el programa, en esa mujer tan maravillosa que rompe el techo de cristal y donde nos vemos reflejadas muchas que no hemos podido contar ese punto tan importante de nuestras vidas. Y que llegó la hora de contarlo porque Beatriz es una de esas mujeres que comenzó a destacarse y que rápidamente llegó a las esferas directivas como gerente de grandes compañías en este país. Pues Beatriz, ¿cómo es ese arranque, ese llegar al primer trabajo, a Cadenalco? Cadenalco para mí fue espectacular. Llegué allá gracias al empeño que me vio un compañero que trabajaba en Cadenalco, resultó ser el vicepresidente y me llevó a hacer con él unos trabajos de la universidad. Y viendo mi agilidad, mis ganas, me ofreció trabajar en Cadenalco. Yo ahí mismo entré feliz, empecé en la parte de mercadeo, luego me fui para la parte comercial y pasé por muchas áreas, por la parte de variedades, de textiles, muy feliz y muy contenta. Conocí mucho el mundo, viajamos también, trabajamos duro, ahí conocí mucho más a Colombia, mucho más. Y fue muy bueno ese aprendizaje de toda esta cultura de nosotros. De ahí llegaría a Cristal, la primera mujer en un cargo directivo de esa compañía. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue un momento como de éstasis. Uno mira, felicidad, uno ver que le dan esa gran oportunidad. Yo llegué, todos casi que eran hombres, las únicas mujeres eran operarias y la misma junta directiva. Ellos miraban, de pronto decían, si será, será capaz, pues una mujer aquí, en un mundo muy machista, pero fue maravilloso. Tuve en don Carlos Manuel Echavarría, el hombre que creyó en mí, un respaldo total. Tuvimos muchas ventajas. La empresa, esa, la empresa yo no sabía, esa parte de esa área, no, era como una oportunidad que me iban a dar y le iban a dar a la empresa y logramos tener cosas, crecer, ir por el mundo, ayudarle a muchas empresas, porque como le vendíamos a todos los de ropa interior, traíamos de todos esos viajes de Alemania, de Suiza, de Estados Unidos, toda la nueva tecnología, lo que sí iba a usar y se los mostrábamos y se volvió la empresa, un apoyo para todas las empresas de ropa interior en Colombia. Retarse, aprender, aprovechar las oportunidades para demostrar las capacidades y decirles sí, sí se puede mujer en este cargo, pero lo mejor de todo es que también encontró ese hombre, cómplice, que le acompañó, que le ayudó a seguir adelante. Después de esta experiencia, llegaría a la confecciones EVA, ¿no? A Corsetex EVA. ¿Qué es lo que pasa en EVA? Que decimos realmente fue todo un aprendizaje de manejo de lo que era una empresa de familia. En una empresa de familia, como me tocó llegar, aprendí lo que era la prudencia, ser sagaz, observadora, pendiente de todos, tener uno, los socios muchos trabajando con uno, pendiente de uno, eso es una cosa no muy fácil. El protocolo, ayudarles a hacer un protocolo de familia, trabajar en equipo con ellos y lograr que nos pudiéramos integrar y llegar a tener a la empresa en muchos lugares, fue una cosa increíble. Después llegaría a una experiencia en la que exigiría su máximo potencial y era llegar a otra empresa del sector textil confección de insumos a INBATEX, a tener toda una negociación del pacto colectivo de trabajo, a tener esa negociación con el sindicato. ¿Cómo fue, Beatriz, esa oportunidad de gerenciar una compañía en esa situación, pero sobre todo aprovechar todo ese potencial que tenía precisamente de escuchar, de observar y de ser cada vez una mejor persona? Bueno, una empresa que era insumos para la confección también, donde la primera mujer también en la gerencia, en la anterior también, era la primera. Llegamos el sindicato muy fuerte, un sindicato que llevaba muchos años en la empresa y donde hicimos un cambio de cultura, organizacional. Eso fue un trabajo duro, de muchas reuniones, de mucho trabajo, de lograr que el sindicato y la parte administrativa de la empresa se unieran, que supieran que si no eran juntos no podríamos llegar, lograr lo que queríamos. Y lo hicimos terminando una negociación que según las historias era muy complicada. Logramos rebajar un poco de cosas porque no se podía, les mostraba cifras de la empresa y llegamos a un acuerdo y terminar una negociación dándonos las manos y abrazándonos. Los directivos y la parte del sindical, eso se me ponen todavía los pelos de punta. Y luego daría el salto. Diría, bueno, voy a ser empresaria. Una experiencia maravillosa, sexy la lingerie, pero de la cual también hubo momentos muy difíciles que como mujer, como empresaria, comenzaron a cuestionarla y que quizás le abrieron otras oportunidades. Recordemos ese momento, qué fue lo que pasó? Bueno, aquí tiene que ver mi papá. Llegué y me dice, mi hija, va a seguir dándole plata a todo mundo. ¿Y usted qué? Usted hasta me dan ganas de llorar. Y usted tan buena. Póngase a hacer su empresa. Yo dije, pues tiene razón. Y me fui y me lancé. Y monté una empresa de ropa interior y pillamería. Empecé muy bien. Logramos tener exportaciones a varios países. Trabajamos muy duro y me quebré. ¿Cómo te parece? Gracias a Dios me quebré, como digo, hoy en día. Porque si no, yo seguiría allá. Los textiles te apasionan, te enamoran, te llevan como a que vos no puedes desprenderte. Entonces yo digo, yo era feliz tocando las telas. Ahora me pasé a un mundo donde soy feliz tocando los billetes. Entonces me fui. Entonces me quebré. Fue muy difícil. Fue un momento complicado de tener que entregar la finca. Mis hijos dicen del país porque hubo problemas y amenazas. Y me quedé sin un peso. Yo, gracias a Dios, tenía el soporte de mi esposo. Estaba ahí. Él siempre me apoyó. Inclusive el día que entregamos la finca, que fue otro duro. Ese día, llego con serenata. No, a cantarme. Me dijo, ¿y usted por qué llora? Todavía lloro. ¿Por qué llora? Si el mundo, ni es la primera ni la última que se quiebra. Diga, usted mañana algo se pone a hacer. Y canten, sigan cantando. Y eso siguió la música. Y ya, al otro día, me levanté. Iba a saber lo que logré al otro día. Momentos mágicos. Momentos que nos recuerdan que estamos vivos. Que tenemos sentimientos. Se me chocolatean los ojos, Beatriz, escuchándote esta historia. Porque sé lo unida que ha sido la familia alrededor. Y hablemos de eso, precisamente. De ese valor, de esa unión de la familia. Bueno, el apoyo de mi esposo, como lo dije, incondicional. Y mis hijos. Diana Patricia, que ya estaba estudiando la parte también ingeniera administradora. Entonces, empezó a ayudarme con todos los cálculos de la empresa, de costos de trabajo. Y Javier Alejandro se metió también a ayudarme en todo lo que es logística. Manejo de inventario, despachos, todas las cosas. Entonces, tenía la familia muy pendiente. Mi esposo sí trabajaba, pero tenía el apoyo de la plata con él. Y el apoyo moral. Eso fue espectacular. Trabajamos muy bien. Fueron momentos mágicos, como decís. Porque lograr tener toda la familia alrededor de una empresa. Eso es muy bueno. Ahí viene un momento de quiebre. Un momento de salud. En donde se compromete un poco, desde el estrés, esa tranquilidad. ¿Qué pasa en la vida de Beatriz? ¿Por qué llega a Niken? Yo conocí a Niken desde antes. Porque mis problemas de salud con el estrés, de tantos trabajos, tantos viajes, los hijos. Vos sos mamá, uno sabe lo que es tener hijos chiquitos. Gracias a Dios tenemos a nuestras madres que nos ayudan, o tías, o toda esa gente. Pero uno como mamá quiere estar ahí y no puede. Entonces, las empresas, los hijos, el esposo, el estrés te cobra una cuenta. Y me enfermé delicadamente. Estaba muy enferma. Gracias a Dios conocí a Niken por casualidad en uno de los viajes en Estados Unidos. Tuve los productos y empecé a mejorar de salud. El primero que se alivió fue la muchacha mía del servicio. Después mi hijo Alejandro. Alejandro era muy alérgico. Le decían alergiando. Y con los productos de Niken mejoró notoriamente. Y después yo me fui mejorando. Y me alivié. Entonces, cuando me pasa la quiebra y estoy con una mano adelante y otra atrás, yo y mi esposo me dice, mañana algo haces. Entonces yo me levanté y dije yo, bueno, sin plata pero aliviada. Me voy a buscar qué voy a hacer, a ver qué hay de Niken, dónde estamos. Y llegué y vi un plan de compensación en la oficina. Y yo miro ese plan y yo digo, señor, usted me explica cómo es esto. Y me explica las posibilidades que tenía yo de ganar dinero ahí. Y yo dije, he sido gerente, he sido dueña de empresas, sé qué son los costos, he hecho planes estratégicos, he trabajado mercadeo. Imposible que uno se pueda ganar toda esta plata. Esto es imposible. Entonces, como yo soy tan emotiva y yo digo sí, entonces yo llamé a un amigo mío analítico. Le dije, yo estudiemos esto, venga, ayúdeme a estudiar. Entonces fue y estudió y me dijo, esto es perfecto, esto es maravilloso. Esta es la empresa que yo quería tener. O usted entra primero, entro yo y le dije, yo no entro yo, pero pare, llamé a mi esposo. Amor, ya sé qué me voy a poner a hacer de ahora en adelante. Esto y qué es, si yo una red de mercadeo. Me dijo, mi amor, eso es el futuro. Eso es lo que va a pasar en el mundo. Listo, qué necesita y empiece. Y ahí empecé en Niken, oficialmente. ¿Qué significaba este modelo de negocio? ¿Por qué apostarle a una red de mercadeo? ¿Qué es lo que a una mujer con su trayectoria le ofreció? Primero que todo, después de venir de una quiebra y de saber lo que eso significó. Encontrar una oportunidad donde vos no vas a tener inventario, no vas a tener bodega, no vas a tener trabajadores que dependan de ti, porque tenés ese equipo de trabajo. No vas a tener todos esos gastos administrativos. Para mí fue maravilloso. ¿Nada de cuentas por cobrar? Nada, nada. Ni cuentas por pagar, ¿no? Exactamente. Todo es de una vez. De una vez. Y entonces yo llegué y dije, esto. Además, tenía mi experiencia personal que me ayudó mucho y que me sirvió para la salud. Es que a mí me encanta ayudar, servir, entregar, dar. Tal vez sin esperar nada a cambio. Hasta me dicen, madre Teresa de Calcuta. Pero yo lo disfruto. Yo ver gente que le ayudo primero en la salud, de verdad. Segundo, que tienen una oportunidad de tener un negocio, de poder salir. Y tengo cantidad de socios que antes estaban mal y ahora están muy bien, que han conocido el mundo, que he llorado con ellos, porque como yo siempre tengo lagrimitas deliciosas. He llorado con ellos cuando no podían creer que podían ver la playa, que podían viajar, que podían salir. Entonces, eso para mí me da un valor. Y yo hablo de un cheque emocional. Un cheque emocional que muchas veces es mayor que el cheque real. Pero ese cheque no tiene valor. Voy a saber lo que le pasó a esta familia, lo que le pasó a este otro señor, lo que este muchacho que posiblemente estaba a punto de perderse, encontró razón de ser, encontrar sus sueños, luchar y que yo pude aportar ahí un granito de arena. Definitivamente, esa es mi misión de vida. Yo encontré aquí lo que es mi visión y mi misión. Y eso yo lo voy a hacer hasta que me muera. Ayer nada menos me decía mi hija, mami, si te ganas el baloto seguís trabajando en la empresa. Yo, obvio, si me lo gano, es que yo no trabajo. Yo disfruto, yo en todas partes lo hago. Yo no tengo oficina, no tengo trabajadores, tengo una mano de socios de negocios que lo que hacemos es disfrutar, trabajar, ayudar, apoyar, servir. ¿Qué más queremos? ¿A qué vinimos a este mundo? A servir a los demás. Y así he encontrado gran recompensa en todo lo que yo he hecho en mi vida. Ella es Beatriz Martínez, aquí en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, Mujeres y en Negocios en tu Mundo.